Drake Bell es otro conocido actor gracias a Nickelodeon. El punto más importante de su carrera fue cuando protagonizó la serie de adolescentes Drake y Josh, que pueden creer que ya hace casi 20 años de eso. 800 dólares en cada uno. Mueve tu desmayo. 800 mil dólares en cada uno. 8 dólares cada uno. Y por cierto, la canción del intro fue compuesta y cantada por él. Y al principio los productores no querían ni escucharla, pero después de escucharla se convencieron de que era la ideal para la serie. Que de solo escucharla me transporta al sillón de mi antigua casa donde amaba ver el programa. Mucha nostalgia y sé que no soy la única porque el programa fue y sigue siendo muy exitoso. Ya está considerado un clásico. Desafortunadamente Drake Bell o Drake Campana como una vez bromeó que quería que lo llamaran y hasta bromeó con que se había convertido en ciudadano mexicano. No ha sido exento de tener una vida muy controversial, de tener acusaciones muy graves y hasta estar a punto de ir a la cárcel. Así que en este video repasaremos su vida, como es una persona que se ha equivocado muchísimo y creo que en gran parte gracias a la explotación que sufrió en Hollywood. Y en sí, un caso más de una persona que idealizábamos de pequeños, que tiene una vida que seguramente no desearíamos para nosotros. Muchas personas me pidieron que hiciera este video ya que creían que Hollywood lo había desaparecido ya que había hecho fuertes declaraciones supuestamente en contra de la industria en el podcast de Creativo. Y es que sí, el 14 de abril fue reportado como desaparecido por la policía de Florida. Pero eso fue un malentendido ya que el siguiente día él dijo que se había olvidado su teléfono en su coche y se había armado un escándalo por nada. Pero habría razones por las que la gente que dirige Hollywood le quisiera hacer algún tipo de daño y es lo que les voy a explicar en este video que puede que sí. Les advierto que este video puede ser un poco fuerte ya que se tratarán temas de sexual, que de aquí en adelante me voy a referir a eso como AS. Por si son sensibles al tema, procederán con precaución, pero de todas formas les dejo los tiempos de lo que se hablará en la descripción de este video. Jared Drake Bell nació el 27 de junio de 1986 en Newport, California, una ciudad como A Una Hora de Los Ángeles y él en este momento tiene 36 años. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 5 años y una de las cosas que lo unía más a su papá era ver programas de comedia en la televisión, así que su papá le sugirió que tal vez pudiera dedicarse a ser actor y comediante. Afortunadamente, entre comillas, vivía cerca de Los Ángeles, así que podía ir a muchos castings y empezó trabajando en varios comerciales. El primerito que hizo fue para la marca de Whirlpool y después hizo uno muy famoso que era de Pokémon. También apareció en algunas películas con roles pequeños y a la edad de 8 años, en el 94, fue la primera vez que apareció en televisión con la serie Home Improvement. Desarrolló mucho interés por la música y aprendió a tocar la guitarra a los 12 años y la forma en la que entró a Nickelodeon fue mediante el show de Amanda, que de hecho previamente al show de Amanda existía un show en el que también salía Amanda Vines que se llamaba All That, que él veía junto con su papá. Entonces le encantó la idea de audicionar para Nickelodeon y la audición constaba de desarrollar un monólogo de tres personajes en dos minutos, pero él fue mucho más allá porque no hizo ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino 27 personajes en su audición, que esto por supuesto dejó sorprendidos a los productores y le dieron el rol. Voy a darte la cara con la muñeca. ¡Qué gracioso! El creador del show de Amanda y posteriormente también de Drake y Josh es Dan Schneider, que es considerado pervertido por todo el público en general, pero de otro pervertido del que casi no se habla, que también trabajó en el show de Amanda y era un productor de casting y director también de programas de Nickelodeon, es Brian Peck. Es igual, si no es que peor que el mismo Schneider, él fue a la cárcel en el 2004 por AS a un menor y estuvo en la cárcel por 16 meses. ¿Qué saben qué es lo peor? Que justo después de salir de la cárcel de los cargos que más adelante les voy a medio explicar de qué se trataron, lo recibe Nickelodeon con los brazos abiertos para trabajar otra vez con niños adolescentes y se fue a trabajar a la serie de Zack y Cody. Y la identidad del menor que sufrió el AS por parte de esta persona tan desagradable no fue revelada. Pero hay grandes sospechas de que se trata de Drake Bell. De hecho, esta página de internet pone directamente en la biografía de este individuo que Drake Bell fue el menor que sufrió el AS. Pero esta información no es oficial. Lo mismo que esta cuenta de Twitter que se dedica a revelar como cosas oscuras que sucedieron en Nickelodeon y dice el dueño de esta cuenta que una persona cercana a la familia de Drake lo contactó para decirle que, en efecto, el menor en cuestión se trataba de Drake Bell. Lo que sí es oficial es que mucha información coincide porque en los reportes de la policía se comenta que se trata de un menor de 16 años que trabajaba con él en Nickelodeon y también se sabe oficialmente que este pervertido era el coach del libreto de este menor que lo invitó a su casa como para practicar y pues ya saben ahí enseñarle las líneas del libreto y todo eso, pero pues cometió el AS sé que no puedo ser muy descriptiva en este video, pero los reportes si son algo explícitos les dejo el link en la descripción. Y la forma en la que se reportó esto, esto sí es también información oficial, fue porque los padres descubrieron que había sucedido esto y demandaron inmediatamente a Brian Peck que la verdad me parece una condena muy corta, o sea, 16 meses por arruinarle la vida a alguien. deberían de verdad de imponer sanciones así como súper exorbitantes para que las personas de verdad tengan grandes consecuencias y ni siquiera les cruce por la cabeza. En el podcast con Roberto dijo algunas cosas que me hacen pensar que sí se pudiera tratar de él, ya que se le ve muy conmovido al decir que le pasaron cosas muy traumáticas en el show de Amanda de las que nunca ha hablado. There's been a lot of stuff in my career where I, you know, I feel like, where I just don't know how I kept going or how I, you know, came back from it, you know. I mean, there's things that happen, you know, there's things I've never talked about, like that happened on the Amanda show and things where some really pretty traumatizing and heavy, heavy stuff happened and, yeah, to just kind of get back up on the horse and keep going, I sometimes I look back and I just, I just, I don't know really how I did it. but I think it was just really loving what I'm doing and just having, you know, just loving being on stage and loving making records and acting and all that. So it just kind of, and also not really having a fallback plan. se había salido de la casa de sus padres para irse a vivir solo. Es una posibilidad que sus padres al enterarse y reportar a la policía y todo, ya no querían que trabajara y él, como, y él lo comenta, o sea, estaba tan enamorado de lo que estaba haciendo, de cantar, de actuar y además, pues, estaba ganando dinero, pues, tal vez, para seguir con eso, decidió independizarse. Y también dice esto sobre las acusaciones de que cometió a S con una menor que más adelante que les voy a explicar, pero me llama la atención como dice, a mí me han llamado eso cuando yo no he hablado de lo que yo viví en Hollywood, cuando hay personas que realmente sí hacen esas cosas allá afuera. Y otro, you know, bummer es, you know, I know I'm vague about it, but because I just haven't really found the time or the place or I'm uncomfortable enough to discuss really what I've gone through in Hollywood and my story, but being labeled these things that I've been called in these past, you know, couple years, it's really hard. It's really difficult when there are, you know, actual, you know, perpetrators out there that are, you know, doing really bad things and things that have happened to me and now, now I'm being, you know, labeled the, you know, I'm, you know, I'm being called all these different things. No sé si soy solo yo, pero como que percibo mucho dolor en sus palabras, como que quisiera hablar, pero no puede y toma mucho tiempo como para articular las oraciones y siempre está mirando hacia abajo y a ciencia cierta no sabemos si sí se refiere a eso o a otras cosas, pero pues también imagínense, para cualquier persona es complicado hablar de esto, sobre todo tristemente a veces los hombres tienen como más pena, humillación al admitir que pasaron por algo así, pero cualquier persona en general, hombre, mujer, le es complicado el contárselo a alguien cercano, un familiar, ir a las autoridades ahora para una persona pública, o sea que al hablar de eso se enteren millones, pues no ha de ser sencillo. Ya para las etapas finales del show, los pervertidos, no perdón, los productores notaron que había mucha química entre Drake y Josh, de hecho, esta escena fue clave para dar pie al show como tal de Drake y Josh, ya que fue una escena improvisada en la que se pelean por un camarón. No fue directamente Dan Schneider el de la idea según lo que investigue, sino otro director del set que al ver la escena le dijo a Dan, mira, ahí tienes tu próximo show. Pero Dan no se sentía tan incentivado a hacer ese show ya que él estaba considerando hacer otro con Amanda Vines, un spin-off de uno de los personajes de ella en el programa que se llamaba Moody's Point. Tal vez habría sido un muy buen show, pero Nickelodeon no lo aprobó. Así que Dan se fue con su plan B, Drake y Josh, una serie de dos hermanastros con personalidades súper diferentes, pero que tenían que vivir juntos ya que sus padres se habían casado. Les presentaron la idea a ellos, por supuesto que les encantó, o sea, era el sueño de ambos tener su propia serie y grabaron el piloto. De que grabaron este episodio a como tal que la serie estuviera probada y comenzara a grabarla pasó un año. Por alguna razón los de Nickelodeon se la estaban pensando mucho, pero pues al final sí los llamaron. Empezó la serie en el 2003, estuvo al aire por cuatro años, tuvieron un total de 56 episodios y curiosamente Drake comenta que cuando ellos grabaron la serie el show pues no era tan popular, que se volvió popular hasta tiempo después de que la habían terminado. O sea, no fue de esas series que van tomando popularidad por mientras están al aire y les van subiendo los salarios a los actores porque pues cada vez tienen más audiencia como por ejemplo les pasó a las gemelas Olsen en la serie de Full House que de nadie verla y ganar unos mil mil y tantos dólares por episodio pasó a estar en los primeros lugares de los Estados Unidos y ellas posteriormente a ganar más de 100 mil dólares por cada episodio que grabaron. El sueldo del elenco de Drake y Josh se quedó igual y lo peor del caso es que según cuenta por las características del contrato ellos, al menos los niños actores no reciben regalías de las reproducciones posteriores o la comercialización posterior de la serie. Se les pagó su salario en ese momento y hasta ahí quedó. Muy injustos los contratos hacia los niños actores porque hay series como por ejemplo Friends que los actores que ya hace décadas que terminaron de grabar la serie siguen recibiendo millones de dólares al año por las reproducciones que tiene esa serie. Pero pues sí, en ese tiempo ganó algo de dinero y lo malo es que no tenía orientación de nadie nadie se preocupaba ni de Nickelodeon ni al parecer su familia no sé por darle educación financiera o sea él se convirtió en el típico adolescente que empezó a sentirse rico y a gastar se compró un Mustang de último modelo en el que terminó accidentado por cierto también una casa en el 2007 en los Feliz California pero esa casa le fue quitada siete años después en el 2014 por no poder pagarla pero esto le convenía al parecer a la gente de Nickelodeon ya que como él estaba gaste y gaste pues necesitaba o dependía más de ellos y así lo podían controlar más fácil y Drake y Josh terminó justamente como todo empezó peleándose por un camarón espera ¿qué? yo quiero el camarón yo lo quiero yo lo quiero oye déjamelo espio no suelta ¿qué haces? que este fue el último episodio y me parece un muy bonito throwback a cómo surgió la idea de todo eso en el 2008 un año después de que había terminado la serie ellos grabaron una película navideña de Drake y Josh que la verdad yo no tenía ni idea de que había existido Drake sale como muy haciéndola de cantante esa parte si era verdad de la serie él quería triunfar en la música de hecho en la vida real lanzó su primer disco en el 2005 el segundo en el 2006 y su carrera se iba orientando cada vez más hacia allá y curiosamente sus álbumes fueron más exitosos en México que en el mismo Estados Unidos pero eso no significa que en Estados Unidos fue un fracaso ahí le estaba yendo más o menos bien aparecía en los primeros top 100 y eso y además en el 2010 cuando se estrena la serie de iCarly que de hecho es otra serie creada por Dan Schneider él canta la canción del intro junto a Miranda Cosgrove tuvo algunas pequeñas apariciones en ese programa y en otros programas de televisión igual pero él estaba apostando más a la música en el 2014 de hecho da un concierto el concierto Hexa FM en la Ciudad de México y le fue muy bien fueron más de 50 mil personas a verlo como recibía tanto apoyo en México era algo que por supuesto él disfrutaba así que visitaba constantemente aprendió un poco de español y en el 2019 lanza un álbum en este idioma con ritmos latinos llamado Diosa obviamente que tenía que promocionarlo con la gente de México la audiencia latina en general y no le veo nada de malo empezó a ir a programas de televisión como hoy también a dar entrevistas a medios hasta para ventaneando dio una entrevista una vez también empezó a crear mucho contenido en su Instagram de que según le gustaba más México y que Estados Unidos ya no así como memes y eso y fue cuando hizo lo de la INE falsa que les comentaba al inicio del video que según se había hecho ciudadano mexicano y que vivía en Tultitlán su cara en un billete de 500 pesos se cambió el nombre en un tweet pero pues todo era broma de aquí en adelante mi contenido en Twitter nada más va a ser en español la verdad es que él nunca vivió en México cuando llegaba estaba en un hotel y se regresaba a su casa en California pero sí dijo varias veces que le gustaría vivir y lo sigue diciendo hasta aquí las cosas iban más o menos bien con Drake Bell o sea no era el super cantante de los número uno de los billboards pero pues ahí la llevaba con su carrera musical el problema es que todo cambió a partir del 2020 cuando una ex novia Melissa Lingafeld quien estuvo con él del 2006 al 2009 ella tenía 16 años y él 21 durante esa relación lo acusó de haberla golpeado y haber sido violento en general tanto físicamente como verbalmente en este TikTok que después ella borró pero hubo personas que lo repostearon entonces por eso lo pude encontrar Drake negó todo dijo que simplemente no habían terminado bien pero que él nunca había sido violento ella se defendió diciendo que tenía muchas pruebas y muchas fotos y subió esta foto que no sé hay personas que no se les hacen moretones igual que a otras pero pues la verdad yo no sé dónde está el golpe en esta foto también compartió screenshots de otras dos ex que supuestamente le enviaron mensajes privados en Instagram contándoles su experiencia que también habían sufrido violencia cuando fueron novias de él y que agradecían que tuviera la valentía de alzar la voz gracias a esto otras dos chicas se animaron a hablar ellas en el 2014 subieron esta foto a su Twitter y recibieron mensajes del mismísimo Drake supuestamente donde les dice me encantaría estar en medio de ustedes dos ella tenía 25 años en ese entonces ellas se ven pues menores de edad o sea creo que es incorrecto que les haya enviado ese mensaje también les pide su número pero al parecer no pasó de ahí cabe la pena mencionar ya que les estoy presentando toda la información para que ustedes saquen sus propias conclusiones esto no está confirmado porque es parte del post que hizo la cuenta de Twitter que les había mencionado previamente que ese familiar de Drake que dice que si él fue víctima de AEC también dice que Melissa Lingafeld fue pagada por Dan Schneider y su equipo para destruir la credibilidad de Drake Bell lo mismo más o menos que le pudieron haber hecho a Amanda Vines que Amanda puede decir ahorita lo que sea y pues no se le puede creer pero tomen en cuenta que si esto es verdad viene de un familiar de Drake que por supuesto va a tomar el lado de su familiar pero esta es toda la información además que ni siquiera se puede confiar ciegamente en que lo que dicen en sus tweets sea verdad pero lo peor para Drake Bell estaba a punto de suceder en el 2018 es acusado de AEC en contra de una menor el caso duró en investigación tres años fue hasta el 2021 que se llevó a cabo el juicio y esto fue completamente lo que destruyó toda la el apoyo de la gente de los Estados Unidos el apoyo de muchos fans también Josh Peck quien se suponía que era su amigo se casó y no lo invitó a la boda y los medios tergiversaron todos estos chistes que él hacía de que era mexicano y eso que pues sí o sea era pura publicidad para que la gente de México comprara su disco ellos lo tomaron literal y dijeron Drake Bell se muda a México para huir de la justicia de las acusaciones que tiene en su contra cuando esto pues la verdad es que no era cierto lo que sí hizo Drake como para limpiar su imagen imagino yo es que reveló un matrimonio que tenía en secreto y un hijo del que nadie se había enterado de repente poco antes del juicio pues revela a esta familia y llevan a su bebé a Disneylandia él va vestido así bien exageradamente con pantalones de Mickey Mouse como es mi impresión que quería vender una imagen de soy padre de familia soy un buen padre un buen esposo y él tenía todo el derecho a no hacer pública o hacer pública su relación por supuesto y su familia pero pues sí da un poco de sospechas de que muy poco antes del juicio él quería mostrar este lado de su vida también empezó a hacer mucha campaña para que la gente le comprara un saludo en cambio que es esta página donde se registran actores así muy famosos artistas y así o hasta influencers para que la gente les compre unos 60 segundos de su tiempo y les manden un saludo personalizado pero él cobraba 150 dólares por cada saludo de los precios más caros de la aplicación no olvides que en cambio.com puedes pedir un mensaje especial mío o una llamada de zoom conmigo puede ser un gran regalo de navidad los amo mucho y espero verlos muy pronto y se hicieron un montón de memes de que lo que buscaba era que la gente lo ayudara a pagar sus abogados con ese precio tan alto gente apoyándolo gente que no ya se imaginarán hasta un creo que un manager de él o algo así que vive en Querétaro lo invita a Querétaro de vente para acá que aquí sí te apoyamos que esto es nada más un calimbazo algo así dijo ya ven que Calimba fue acusado también de algo similar en el 2010 y fue liberado por falta de pruebas aunque leí que ahorita se está enfrentando a una demanda similar el juicio se llevó a cabo en junio del 2021 las declaraciones fueron por zoom ya que según la víctima Drake fue muy cobarde como para presentarse de manera presencial y primero les voy a contar la versión de ella para pasar a las otras lo que se ha negado y así ella dice que lo conoció cuando tenía 12 años por una amiga en común de su tía su tía la lleva a conocer lo que al parecer la tía como que cuidaba mucho de ella y sus padres trabajaban como que los padres no están en escena pero sí tiene papás a partir de ahí se intercambiaron los números de teléfono se mensajeaban constantemente y su tía la llevaba a que lo viera poco a poco conforme ella iba creciendo el tono de los mensajes iba subiendo tanto en palabras como en fotos se compartían imágenes de los cuerpos de ambos y ella sentía que tenía una relación sentimental con él que era especial para él según su versión cometió el primer AS en el asiento trasero del carro de su tía mientras ella los llevaba a la casa de una amiga pero fue algo oral ya que no se pudo culminar como tal porque ella estaba en su periodo posteriormente cuenta lo que le sucedió seis meses después al finalizar un concierto december 1st 2017 mi aunt took me to the Odeon Concert Club to watch him perform that night the defendant took me backstage to be alone with him he started kissing me and the night ended and him having me perform on him twice my aunt was right outside the room waiting in the hallway while this was happening mi tía estaba esperándonos en el pasillo afuera del cuarto del hotel obviamente que eso no justifica las acciones del adulto porque ella tenía 15 años en ese momento en el 2017 que cuenta y él tenía 31 era un completo adulto súper responsables de sus actos pero también había otro adulto ahí que era la tía que como está fuera del cuarto como que la tía no sé si también era fan de Drake y quería no sé que usara a su sobrina es que me pasan muchas cosas por la cabeza porque como esto sucedió de una menor en manos de dos adultos como dice que su tía confiaba en él y que nunca le iba a hacer nada no sé y más cuando sabe que su sobrina está tan pequeña y que está enamorada del hombre no sé o sea si la tía quería que su sobrina viera a su fan pues ya la llevó al concierto o no sé verse en una cafetería un lugar público cuánta irresponsabilidad y creo que también va la responsabilidad para los padres porque al final de cuentas ellos son responsables de dónde está mi hija con quién está mi hija el hablar con su hija de estas situaciones que un adulto mayor como era él en este caso pues era inapropiado que hiciera este tipo de cosas con ella el lenguaje los mensajes de texto todo esto o sea la orientación de los padres donde está también a lo que sí se declaró culpable Drake unos días antes de ese juicio fue a poner en peligro a menores y a intercambiar contenido de esa índole con una menor supuestamente como asesoría de sus abogados para no pasar tanto tiempo en la cárcel o que su sentencia fuera menor y los abogados le dijeron a los jueces que pues ella era una fan loca que su intención era nada más buscar venganza porque ella lo denunció de esto hasta que él se iba a casar como una escena de celos y tratar de arruinarle la vida Drake fue sentenciado solamente a dos años de libertad condicional y a doscientas horas de servicio social esto por supuesto que le pareció muy poco a la menor y cuando los jueces le leen la sentencia ella pues está llorando de indignación que es súper comprensible que se ponga así o sea como dos años de libertad condicional nada más ni pisar la cárcel después de que tenía años al menos porque es a lo que sí se declaró culpable enviándole contenido que por supuesto a ella le hizo muchísimo daño y así como lo dije anteriormente hacia Brian Peck que fue muy poca su sentencia lo mismo para Drake Bell debería haber sentencias súper fuertes para cualquier persona que hace este tipo de actos ya sean físicos psicológicos virtuales lo que ustedes quieran de adultos hacia menores este juicio se puede encontrar en YouTube y los comentarios del video se dividen muchísimo entre si la chica es una oportunista que nada más busca venganza que está inventando todo también en que la tía qué le pasa y que si él es un pedo o no he escuchado muchas veces que personas que son víctimas de AS tienden a cometer esto también hacia otras personas y esto no está para nada justificado o sea el que tú hayas pasado por algo así no te da el derecho para hacerlo con absolutamente nadie de hecho creo que es tu responsabilidad el buscar ayuda terapia y buscar justicia también y por supuesto no seguir continuando con este ciclo tan tan dañino esta chica en esas mismas declaraciones dice que su vida está arruinada que no puede relacionarse con ningún hombre y que sufre ataques de pánico Drake por su parte por supuesto que minimiza esto y lo niega dice que se trató de alguien que hizo un Instagram falso y empezaron a enviar mensajes que él cuando se dio cuenta que eso no estaba bien lo dejó de hacer y que esta persona buscó venganza porque él no continuó con ella found myself in some hot water when I was being stupid and responded to somebody who had created a finsta like a fake Instagram and were sending me messages and I had responded and it got it got to a certain point and then I realized oh my gosh I think this is not entirely what it seems or what they presented it as and I stopped communicating with them because I found out okay I think this person is not who this isn't the case and I stopped communicating that sent that person into a total tailspin they ended up you know going after my wife and going after you know telling me threatening me and doing all these things and so I'd gotten I had ended up getting getting in a little bit of trouble because of these text messages no soy experta en lenguaje corporal ni nada pero sí me parece muy diferente el lenguaje corporal de los momentos que les mostré donde él reflexionaba sobre lo que había vivido en Hollywood y esto es donde está como tratando de explicar lo que sucedió con esa persona que le hizo tanto daño o sea él se está diciendo como a sí mismo que es una víctima de ella pero no le puedo creer al 100% lo que está diciendo en mi opinión pero este video es para que cada quien haga sus conclusiones en este momento su esposa le está pidiendo el divorcio dice que es irreconciliable por lo que están pasando y desafortunadamente aunque se veían como una pareja más o menos bien ella lo apoyó en todo este proceso del juicio también tenían un podcast juntos que se ven así como una familia algo feliz porque en el podcast también ponían a su bebé y todo pero tampoco es que Drake haya sido el padre pues más ejemplar del mundo porque hay videos de él donde lo captaron drogándose con un globo es una droga que se consume así y su hijo su bebé se encuentra en el asiento trasero del carro donde estaba ahora Drake está esperando que la gente lo apoye con su último disco lo acaba de lanzar hace una semana y en las canciones del álbum dice que va a revelar muchos mensajes ocultos de lo que vivió en Hollywood y si prestamos atención salen una serie de postres muy raros que los mueven en el video de una forma muy rara como sugerente y dice que este es el postre de Hollywood y así y me hace recordar a la canción Jumbie de Justin Bieber que yo pensaba que se la había dedicado a Hailey pero en realidad muchos de ustedes me dijeron que se trataba de exponer toda la red de pedo que existe en Hollywood y tiene mucha relación con este video de Drake además que también en este video que la canción se llama Going Away salen unos tipos obesos medio desnudos que díganme a quién les recuerda wow y imagino que ni Justin ni Drake pueden hablar muy abiertamente por supuesto de lo que les sucedió porque eso pone en riesgo sus carreras si no es que hasta sus vidas en los comentarios de el video sencillo veo mucha gente en español que le da su apoyo cuéntenme ustedes lo apoyarían qué opinan de esa historia que me parece la verdad pues muy dura me causa sentimientos encontrados igual otra historia dura de su compañera Amanda Vines en Nickelodeon y cómo ha sido tan difícil su vida se las cuento en este video vayan a verlo y nos vemos allá gracias a María Victoria Donaire por ser parte de los McEFriends VIP también gracias al resto de miembros les agradezco muchísimo su apoyo les dejo la información si es que quieren apoyar al canal de esta forma aquí abajo pero cualquier forma que quieran o puedan apoyar a este canal cuenta y cuenta muchísimo y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós Chau Chau